Amigos, y para tener ya la comida completa, nos falta una cosa. Un postre. Un rico postre. Y se llama, ¿cómo, Margarita? Nicuatole. Nicuatole. ¿Qué lleva el Nicuatole? El Nicuatole lleva lo que es el maíz. Este maíz se pone a cocer o a hervir en agua, en un simple, por agua. Agua. Una vez que está ya, este, cocido el maíz, se pasa a moler, como molimos los otros ingredientes, para convertirlo así en masita. Masa, perfecto. Y esto, para los que no se animen a hacerlo, pueden comprar masa, ¿no? Se pueden comprar la masita. En las tortillerías o demás. Y esta masita, la ponemos aquí en el agua. Ah, para que se disuelva, se bata un poco. Se disuelva, así, mire. Perfecto. Y con las manos, eso me encanta, Margarita. ¿A qué no utilizamos maquinaria? Pues no, y todas esas cosas, de verdad, créanme, le dan un sabor muy distinto a las cosas, el uso del metate, del molcajete y el uso de las manos, ¿no? Este, es como cuando le va a uno echar todos los condimentos, las hierbitas de olor, que las despedaza uno precisamente para que suelten el aroma, suelten el sabor y los ingredientes son más generosos, ¿no? Ya que tenemos bien, este, batido la masa. Ajá. Ya se hizo como un atolito, ¿no? Una agüita atolosa ahí. Esto, hay que colarlo. Oye, nada más, para los que nos están viendo, aparte de la masa y el agua, veo que tienes aquí estos otros dos ingredientes. En el momento, para colar esto, el líquido, cuando está bien colado, se le agrega el agua caliente y se le agregan estos dos ingredientes. Canela y azúcar. Entonces, para que usted esto me nota, porque esto lo pueden hacer ustedes en sus casas, y es realmente fácil, ¿no? Es un postre muy sencillo. Masa, canela y azúcar, básicamente. Para preparar el postre. Seguimos con el procedimiento. A ver. Este es el colador. Esto es lo que me dice, es que yo te tengo que ayudar aquí. Aquí le agarré, aquí le agarré. Ah, yo de acá, de este lado. Perfecto. Fuerte. Muy bien. No, no lo suelto. Lo levanto tantito. Ahí está. Le agregamos en la unta de masa. Exactamente. Lo colamos. Ahí está. De la misma manera, con las manos. Claro. Vean qué bonito se oye. Y es muy importante hacerlo con una tela, ¿no? Con una tela, sí. Porque si utilizamos otro tipo de colador, todo lo que es, este, lo que es el sobrante. Miren, véanlo, si puedes voltear tu mano para que lo vean. El sobrante, miren, lo que no está bien molido. Se va. Esto se va. Claro. Y el postre no sale bien. Claro. Sí. Para muchas, muchas recetas, muchas cosas, sobre todo también en la repostería, en fin, para cosas, hay que hacerlo con un pedacito de... Este es nuestro postre tradicional. De aquí de Teotitlán. Sí, de aquí de Teotitlán. Sí, postre tradicional. Me decía que ustedes, desde niños, ¿no? Desde niños. Este es nuestro postre favorito. Y allá andan con su... Me puedes decir, Nicuatole. Nicuatole. Es que, bueno, nunca lo había oído y nunca lo he probado, por supuesto. Y este Nicuatole, anteriormente, como se acostumbra, que platitos y todo, antes se acostumbraba en Totomozle. ¿Qué es un Totomozle? El niño es la hoja de la mazorca. Ahí se sirve en Nicuatole. En la misma mazorca. En la misma hojita. Qué padre. Y como, hablando de ese tipo de cosas, perdón que me cruce, vean estas jícaras. Jícaras. ¿No? Todo lo que estamos usando aquí, este, pues son cosas que encontramos en la misma, en la naturaleza, ¿no? Sí, exactamente. Y eso le da también un colorido a la cocina mexicana. Increíble. Ya tenemos colado aquí. Entonces, esto se pasa a la olla. Ah, muy bien. El agua hirviendo. Muy bien. Acompáñenos y vamos a poner acá. Acá hay más agua, entonces. Sí, aquí está hirviendo el agua. Ya, muy bien. Entonces, movemos esta masita. Bien revueltito todo. Le agregamos, mire. Ándale. Ay, lo hiciste re bien, porque así ahora ya pudieron ver todo. Muy bien. Ya que se está. Y hay que moverlo para que no se pegue. Que no se hagan grumos, me imagino, ¿no? Por la misma masa. Sí, con la misma masa. Miren. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar ahí al fuego? Unos 45 minutos para que espese. Ajá. Y ahorita que está ahí, le agregamos la canela. Muy bien. Agregamos la canela. Miren. Ahí está. De la misma forma hay que despegar la canela. Claro. Miren. Lo que decíamos. La canela es también de los ingredientes que inmediatamente que la rompemos... ¿Suelta el olor? ...y desuelta el olor. Miren. Ahí va. Una vez mezclado con la canela, le agregamos el azúcar. Muy bien. Viene el azúcar entonces. Miren. Una buena cantidad de azúcar, me imagino, ¿o no? Sí, hasta entusarlo. Muy bien. También es al gusto, ¿no? Al gusto, al gusto. Muy bien. Bien. Y lo dejamos 45 minutos. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos 45 minutos y pues terminamos, ¿no? Solo falta una sola cosa. Probarlo. Probarlo. Eso es. Así que seguimos aquí en la ruta del sabor y viene lo mejor. Sí. Miren. Para tener completo el platillo. A ver, le hacemos un lado. Le hacemos el postre tradicional. Oye, que está... Esto es realmente... Bueno, a mí me llama mucho la atención. Queda como una gelatina, Margarita. Pero no la metiste al refrigerador. Esto secó casi solo. O sea, después de los 40 minutos, revolviendo solito. El resultado es esto. ¿Lo probamos? Sí, como va. Acompáñame con un pedacito. Tú también. Bueno, estamos en lo... En lo salado. Oye, ¿y en una hoja de elote? Este es lo más tradicional. La hoja de elote. Mmm. Oye. Porque se puede también servir en un platito. Contenedores. Pero nosotros así, como lo tradicional los zapotecos que somos, comemos con dedo. Eso es todo. Mmm. Está riquísimo. Espero que le haya gustado. Un saborcito a tamal, pero fresco porque es como una gelatina. Como una gelatina de tamal. Sí, no tengo el buen. ¿Y quién sabe qué dijiste? Rafaela. Como nosotros aquí... Delicioso. Hablamos zapoteco. A ver. Aquí en la casa solo nos acostumbramos que el hogar no es en zapoteco. Ajá. Ahorita, lo dejo en un momento... Lo dejo un momentito aquí. Voy por algo. A ver. Por una sorpresa. Bueno. Me retiro. Ándele, pues. Una sorpresa. Aquí la vamos a esperar. ¿Qué es eso, Margarita? Mire. Este es la artesanía que hacemos aquí en la casa. Y como agradecimiento de nosotros aquí en la casa, en la casa Vázquez, mi esposo, mi familia y yo, le hacemos este pequeño obsequio. Margarita, muchas gracias. No, de verdad. Oye, ¿qué? ¿Qué? Pero no es nombre. Vean este. Vean esta maravilla. Vean qué hermosura. Los colores. Oye, pues. Gracias, Margarita. Y también, como pueden ver, el colorido del tapete, como esto se hace aquí en la casa, el rojo que tenemos aquí, pueden ver varias tonalidades de rojo. Claro. Esto lo obtenemos de unos colorantes vegetales. Este es de la grana cochinillo. Fíjense nada más. Los tonos de azules, diferentes tonos de azules también, lo obtenemos del anil. Ya, el anil. Es una planta que hay que fermentarla. Y así vamos obteniendo los colorantes. Para los amarillos, aquí también lo obtenemos de un colorante natural. Que es el musgo de roca o la flor del sempo azuche. No, qué maravilla, qué tesoro. Para el negro, lo obtenemos del huisache. Del huisache. Sí, 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 sí. Este tapete está hecho con colorantes vegetales. Vegetales. Y 100% lame. Bueno, pues hemos tenido una clase verdadera de cómo hacer un tapete como estos. Como, sobre todo, el caso de los colorantes. Margarita, muchas gracias. Gracias. No, hombre, ya me voy, ya me... Ay, me da pena, no sé qué decir. Te invito a comer con nosotros. Sí, usted va a comer. No, digo. Gracias. Rafaela, amigos, pues nosotros nos quedamos aquí. Estamos de fiesta, como se dieron cuenta. Y seguimos aquí en la ruta del sabor. Vamos por una silla. Siéntate. Bueno, nos sentamos. Amigos, no me pude resistir a la tentación de subir al mirador y disfrutar de esta maravillosa vista aquí en Teotitlán del Valle, en Oaxaca. Y de paso, hacer un poco de ejercicio y bajar la comida. Yo los espero en la próxima emisión para seguir conociendo México a través de sus sabores. Gracias.